bueno mucho después de ver las motos estas de me gusta la luke explorer tanto la 5.5 como la 9.5 muchos os preguntáis qué pasa con la 5.5 que se parece mucho a la trk y tiene el motor de la trk 502 x pues si tiene muchos componentes porque como ya veis me gusta salía se alía con la china qj que a su vez es la propietaria de benelli y que way y que guay o que way o algo así vale entonces como veis también el grupo jmotor propietaria de benelli también tiene como una relación con harry davidson en china vale entonces al final como veis el grupo jmotor que es enorme súper grande tiene alianzas aprovecha sinergias y acuerdos con muchas marcas europeas entonces como veis entonces porque seguramente el motor a lo mejor es de la 950 de la de la ahí de la luke explorer seguramente os es una colaboración de un motor nuevo porque el vídeo original el hombre italiano que lo explica dice que es un motor hecho por y para ese modelo posiblemente sea una alianza o ese motor lo ha fabricado en china pero bajo el diseño y supervisión de me gusta pero espero para ese modelo y el otro para aprovechar sinergias y ahorrar costes seguramente con una estética brutal porque me parece una estética súper súper bonita la de la de la la de la 5.5 la luke explorer 5.5 si tiene 48 caballos pero bueno es una moto muy bonita 50 caballos más que suficiente para una 2 seguramente sea bastante más low cost porque tuvo escape muy diferente porque las horquillas son muy diferentes todo bastante diferente con respecto a la 950 en mayor la 950 le auguro un precio bastante grande bastante alto porque le vi cosas bastante premium y sin embargo la otra la veo un precio bastante más asequible posiblemente en torno a no sé entre 8 o 9000 euros es que no sé lo digo más que nada por la imagen que tiene y el nombre que ya pone me gusta no pone no pone benelli trk por ejemplo no y me gusta siempre pues es un nombre con más empaque entonces no sé no sé los precios porque los precios de momento no se sabe pero yo creo que la 5.5 posiblemente por caballaje y tal no sé yo creo que no tiene que andar más más de 8 8 9 es que con tampoco caballo quizá 8 9 15 sea muy caro quizá por 7.000 lo que pasa que estéticamente es tan bonita y tiene mejores acabados que las demás claro eso habrá que pagarlo hay que ver si también tiene bastante electrónica o no tiene bastante electrónica en lo que está claro que estas marcas han aprovechado las sinergias tanto de me gusta como china y aparte de que es una es una es una alianza principio no parece que esté en principio no parece que cujota haya absorbido a mi me gusta en principio principio es una alianza entonces yo quiero pensar si alguno tiene más información yo en el momento no lo he encontrado que ese motor 9 50 lo que ha hecho en mi me gusta bueno lo que ha diseñado ellos y se ha fabricado en china seguramente porque a día de hoy se fabrica todo en china y para la 5.5 se ha aprovechado mucha cosa de lo que se tenía hecho entonces mandan dos modelos al mercado muy acertado porque uno de gran cilindrada y otro de media cilindrada y aparte aprovechan un motor que ya está fabricado que un motor que ya funciona en la calle que va bien una una mecánica aprobada una electrónica aprobada hay que ver cuánta electrónica lleva la 5.5 lo que está claro es que estéticamente es mucho más bonita que las trk por lo menos para mí esto es una opinión muy personal pero para mí la la look y explore es la me gusta lo que es por el 5.5 me parece una moto muy bonita y la 9.5 me parece todavía más bonita vale pues nada simplemente esta información que el por qué esa moto se parece más porque la 5.5 la look y explore 5.5 se parece tanto a la trk o tiene componentes incluso estriberas manillar incluso el manillar como veis así bastante alto es casi casi el mismo que lleva la trk incluso la trk 800 lleva ese mismo manillar y seguramente el display cual arrancar en la pantalla tft será el mismo entonces al final es una colaboración entre los dos y aprovechan pues eso aprovechan materiales aprovechan sinergias para abaratar coste y para vender más vale pues nada esta puntuación simplemente era un apunte del por qué una moto parece bastante más molona y la otra aparece como que tenga cosas de otra pues que normal que tenga cosas de otra porque hay una alianza de por medio vale venga un saludo y hasta el próximo vídeo no no